Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente, quiero contarles por qué es importante tener variedad de plantas en nuestro jardín, en qué nos beneficia tener diferentes plantas de distintas especies, entonces el día de hoy los invito a que me acompañen en este vídeo, va a ser un vídeo que les va a gustar muchísimo, pero antes de empezar los invito a suscribirse a mi canal, a compartir mis vídeos, a dejar un comentario, un me gusta, saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios y ahora sí, bienvenidos. Bueno, a lo largo del vídeo les voy a compartir cuatro razones por las cuales considero la importancia de la variedad de plantas en nuestro jardín. ¿Qué beneficios tenemos? La primera razón es que hay menos probabilidades de que nuestras plantas sean atacadas por enfermedades y por plagas. Al tener nosotros variedad de plantas o biodiversidad vegetal, obtenemos varios beneficios. Por ejemplo, si tenemos un jardín con diferentes especies de plantas, se verá reflejado en un jardín más sano, con menos probabilidades de ser atacado por hongos, bacterias que afectarán a las plantas. Por ejemplo, la arroya de los geranios es un hongo que se presenta en el embés de las hojas de los geranios, o la cenicilla de las petunias. Estas son enfermedades propias de estas plantas. Hagamos un ejemplo, si en mi jardín, terraza, patio, tenemos 10 plantas de geranio y a esta le da roya, todas mis 10 plantas se afectarán de este mismo hongo. Pero si tenemos 10 plantas distribuidas en especies diferentes, ya sea 3 geranios hiedra, 4 claveles y 3 geranios malvón, en este caso solo serán 3 plantas de mi jardín que se verán afectadas. Como segunda razón, tenemos la presencia de insectos beneficiosos para el jardín. Como ya sabemos, no todos los insectos que son beneficiosos para nuestro jardín frecuentan las mismas plantas. Por ejemplo, hay algunas que frecuentan los geranios, hay otras que frecuentan las margaritas, los crisantemos, diferentes plantas. No todos van en busca de esa misma planta. Y cuando nosotros tenemos esa diversidad en nuestro jardín, vamos a llamar la atención de diferentes insectos. Por ejemplo, las abejas tienden a frecuentar las plantas cuya flor tienen polen, néctar. En otros casos también los colebrís frecuentan las plantas cuyas flores tienen néctar. Cuando llevamos una planta de su interés, por ejemplo, las abejas están presentes en las plantas que tienden a florecer y cuya flor tienen polen o néctar. Y todos conocemos los beneficios de las abejitas en el jardín. Por ejemplo, las mariquitas, estos insectos tan tiernos son los encargados de devorar los pulgones. También podemos encontrar en nuestro jardín la presencia de avispas, que estas en la mayoría son unas gran depredadoras de muchos insectos que atacan, se comen las flores, las hojas, los tallos de nuestras plantas y de alguna manera eso nos va a afectar. Entonces, las avispas tienden a devorar estos animales y nos otorgan un beneficio, sería un beneficio mutuo. Cuando tenemos biodiversidad vegetal, también incentivamos a la aparición de insectos beneficiosos porque todos forman parte de ese pequeño ecosistema que es nuestro jardín, cumpliendo con distintas responsabilidades en función del mismo, como las abejas, las mariposas que permiten la polinización, las mariquitas, avispas y otros insectos hacen un control natural de plagas. Cuando somos conscientes de todo esto, nuestro jardín y cada animalito que en él habita conviven de una manera más armoniosa. Para colocar un ejemplo, cuando nosotros tenemos plantas de diferentes especies, también incentivamos la aparición de insectos diferentes. Como ya les mencioné, no todos están interesados en las mismas plantas, unos están interesados en el néctar, en el polen, otros en las hojas o en la savia de la planta. En mi caso, tengo muchas plantas de flores, otras de hojas, otras de semillas, que también atrae a las aves, pajaritos, otros también que producen néctar, que atrae muchísimo a los colebríes, a pajaritos también que les encanta el néctar de estas flores. Entonces, de una manera estamos incentivando a que muchos más animales, insectos, estén rondando el jardín. Y aunque nosotros no lo percibamos, hay un beneficio mutuo entre nosotros y esos otros seres vivos. Hay que ser un poquito más conscientes en el cuidado de nuestras plantas. Más adelante les hablaré algo al respecto. Bueno, como tercera razón, siempre tenemos plantas para disfrutar. En nuestro jardín no va a haber como una línea o una estabilidad en condiciones de nuestras plantas. Unas se tardarán en crecer más, otras crecerán un poco más acelerado, unas florecerán, algo otras no van a florecer. Entonces, de alguna manera siempre vamos a tener plantas para disfrutar. Por ejemplo, no todas las plantas florecen al mismo tiempo, no a todas les va bien, no a todas tienen el mismo proceso de crecimiento. Por eso, si tenemos una variedad cuando algunas plantas estarán en etapa de floración, otras estarán terminando de florecer y otras apenas iniciando su etapa de floración. Pero de una u otra manera, el jardín ya sea en gran o pequeña cantidad, permanecerá florecido. También cuando hay plantas que apenas han sido sembradas, tomarán un tiempo en prender y salir a relucir. En fin, lo que les quiero decir que en nuestro jardín siempre se mantendrán presentes tres etapas. La primera es crecimiento. Las que apenas plantamos y de alguna manera requieren un poquito más de cuidado. Segundo, las que están en su mejor momento florecidas, con unas hojas grandes, sanas, relucientes. Y tercero, por el contrario, que el segundo punto no quieren crecer, tienen plaga. Y la suma de las anteriores etapas nos da como resultado un jardín, patio, terraza, espacio del cual podamos disfrutar y del cual debemos estar cuidando frecuentemente. Bueno, y como cuarta razón es que tenemos plantas para diferentes espacios. Nosotros no siempre vamos a querer tener plantas en un solo lugar, por ejemplo, afuera, en el exterior, en el jardín, en la terraza, en el patio, en algún espacio. Siempre vamos a querer tener plantas en cualquier lugar. Y no siempre la misma planta se va a adaptar a esas diferentes condiciones. Unas necesitarán más luz, más sol directo para florecer. En cambio, hay algotras porque no florecen, son más bien de espacios de interior, requieren poca luz, se desarrollan bastante bien en sombra. Entonces, al nosotros tener diferentes espacios en el cual deseemos tener plantas, así mismo va a ser que vamos a, de alguna manera, a incentivar la variedad de plantas en nuestro espacio. Y no siempre queremos que ese espacio se vea vacío, sin color, sin vida. Entonces, ese lugar donde queremos tener una planta no se va, por ejemplo, no le va a ir bien a un geranio. Entonces, en ese espacio no vamos a colocar un geranio, sino que, por el contrario, podemos ubicar un helecho, una monstera, plantas que sabemos que se adaptan a esos espacios. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero y haya sido de su agrado que hayan disfrutado del video del día de hoy. Les agradezco muchísimo a todos los que han llegado hasta aquí. Les agradezco de corazón por sus comentarios, por su apoyo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Pero antes de despedirnos, no se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de dejar un comentario, un me gusta. Saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.